Esto es un poco de todo. A este gatito le gusta ver la tele con su dueño. Esta es la cascada Salto Ángel en Venezuela y es la cascada más alta del mundo. Este es un tour por una vieja fábrica de lámina de acero abandonada. Este es un tour por una vieja fábrica de lámina de acero abandonada. Can you imagine how it looked like when all the melted iron was here? It's really dark in here. Here you can see how massive these buckets are. Oh yeah, this is where the computers were still on. Is that iron or what? No, but it's iron. In the next building, the security suddenly stops. He steps out and checks his surrounding. Time to go. Este es un tutorial japonés de cómo crear una rebanada de pastel de fresas en miniatura utilizando arcilla. Primera, con un neuvo de la arena. Le remit en flor de pintura. 2 lineas sents de pabroso. 1 lineas para la plaza. 1 linea pabroso y a la tira. 1 linea pabroso y a la masa para la plaza. 2 lineas para la plaza. Después de pabroso y a esta planta. Tal es plaza para la plaza. Este tour de un centro comercial en Estados Unidos fue grabado con un dron de primera persona. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.